Baila mi guaguanco para que tú lo goces como lo gozo yo para que tú lo vivas como lo vivo yo que yo también quiero bailarlo Baila mi guaguanco Guaguanco, corromillares Baila mi guaguanco Ay, pero cántalo y báilalo suave Baila mi guaguanco Guaguanco, guaguanco, guaguanco Baila mi guaguanco Canta y báilalo suave Baila mi guaguanco Guaguanco, guaguanco, guaguanco Baila mi guaguanco Baila mi guaguanco, 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 guaguo Baila mi guaguanco, 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 guaguo Baila mi guaguanco Ay, guaguanco, guaguanco, guaguanco Baila mi guaguanco Canta y báilalo suave Baila mi guaguanco Baila mi guaguanco, 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 guaguo Baila mi guaguo Baila mi guaguo Baila mi guaguo